Un gobierno puede ponerse sentimental, yo no lo voy a hacer, pero alguno dirá, pues se ha puesto, me he puesto. Sí, sí, porque esto nos puede pasar a cualquiera. Esto le puede pasar a cualquiera de los que estamos aquí sentados y que pensamos que tenemos el futuro resuelto porque somos unos excelentes profesionales y no se trata de eso. Que te rompas una pierna cuando cazas elefantes, que te regalen los trajes de esos caros y elegantes, que te digan en el curro que no viajes en primera, nos dice doña Soraya, puede pasarle a cualquiera. Construir un aeropuerto donde solo vuela el viento y además por si era poco te erijan un monumento, que descubran los millones que estabas ahorrando fuera, nos dice doña Soraya, puede pasarle a cualquiera. Y cuando eres consejero, privatizar hospitales y cuando dejas de serlo, ir comprando los a pares, pagar las deudas de Bankia, quiera la gente o no quiera, nos dice doña Soraya, puede pasarle a cualquiera. Y si del público erario algún fondo has desviado para cenas y comidas o también algún recado, no te comas la cabeza pensando fuera o no fuera, ya dice doña Soraya, puede pasarle a cualquiera.